bienvenidos amigos aquí al canal de sonia celis blogs como pueden observar así se encuentra esta mañana muy bonita les quería indicar cómo se ve en la mañana soleada aunque tenemos pronóstico de lluvia para más tarde pero hay que darle gracias a dios por todo así está mi antesala muy bonitos los colores bueno hoy les voy a compartir una pequeña limpieza que voy a hacer en la cocina voy a estar limpiando la campana que tengo en la cocina y también pues a lavar las parrillas y todo eso así que vamos por aquí me los traigo al área de la cocina miren voy a hacer aquí esta parte en la que voy a estar limpiando aquí y también voy a sacar esto para lavarlo así que comenzamos con esto aquí ya estuve espejeando miren este spray de mister clean que me gusta mucho para limpiar la parte de la cocina y bueno le voy a dejar un momentito ahí para que actúe para poderla esfregar y mientras tanto voy a retirar las los filtros miren aquí ya estuve retirando el filtro y como pueden ver miren el aceite eso que yo no hago muchas cosas fritas pero no importa uno hace la sopa o cualquier cosa que tenga un huevo frito de vez en cuando pero igual miren la grasa me encanta este estilo o de filtro miren tengo que meterle aquí un clarito para poder bajar las patitas de aquí para poder sacar el filtro si miren como yo lo limpio a veces cada dos semanas o a veces al mes dependiendo miren no tiene mucho sinceramente miren que no tiene mucho simplemente aquí este poco que se ha quedado pero no tiene sinceramente no está muy sucio lo vamos a limpiar lo que les estaba diciendo del filtro me gusta porque es de metal y lo puedo lavar este filtro ya tiene cuatro años y no lo he cambiado desde que compré la campana y me resultó muy bueno está esta campana de para él para el olor y para los aceites y para lavar estos filtros yo utilizo este producto desengrasante igual es perjeo ahí y le dejo unos minutos para que le me ayude a sacar la grasa y 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 aquí ya los enjuague y los coloque aquí para que se escurran ya los vamos a secar y a colocar en la campana aquí voy a utilizar esta esponja de mister clean que me ayuda a sacar cualquier pegadura que esté y no quiera salir fácil pero cuando ya echamos el spray ayuda bastante y sale casi todo fácilmente miren así me estuvo quedando ya la cocina la limpie y todo se ve muy bonita ahorita voy a colocar las parrillas y las y los filtros de la campana para limpiar la campana utilizo este spray que es para sacarle brillo y también lo limpia y ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.